DJ Saúl Estás escuchando a DJ Saúl Estás escuchando a DJ Saúl Mi señor, uh, me ha dado salvación Mi señor, uh, me ha dado su perdón Mi señor, uh, me ha dado contención Mi señor, uh, me dio de su poder Me dio de su poder El mundo con todo lo que tiene Ya no me hará volver Ya no me hará volver Mi vida será entregado a Cristo Para él yo viviré Para él yo viviré Uh, 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 qué felicidad Qué felicidad Uh, 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 alabar a mi Jesús Alabar a mi Jesús Uh, 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 ahora sí tengo paz Sí Música Música Y DJ Saúl Música 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 seré mi Dios, mi amigo y salvador, seré mi rey, seré mi rey, hay un gran señor, mi pastor, el hijo de David. Gracias por ver el video Yo soy con amor, yo canto esta canción, a mi Cristo Jesús, con todo el corazón y alabo a tu señor, porque eres mi Dios. Pensando en tu pasión, camino de la cruz, para darnos perdón, que grande fue tu amor, por tu pueblo señor, que no te conoció. Y arrepentido estoy, y gracias yo te doy, por ese sufrimiento. Prometo nunca más, volver a quebrantar, tus grandes mandamientos. Prometo nunca más, volver a quebrantar, tus grandes mandamientos. Prometo nunca más, volver a quebrantar. Yo sé que he conocido, a un Cristo de poder, nada imposible para él. Aunque las pruebas sigan, en victoria viviré, porque si Cristo vive, porque si Cristo vive, por él yo viviré, por él yo viviré. Prometo nunca más, volver a quebrantarás. En la noche más oscura, en la prueba más dura, tú ahí estarás. Prometo nunca más, cuando anduve perdida, él me encontró. Pero no venía, él me eligió. Ahora yo le sigo, con todo el corazón, y le digo a todo el mundo, y le digo a todo el mundo, que Cristo viene ya. No, nada, no me apartará. No, nada, no me apartará. No, nada, no me apartará. En la noche más oscura, en la prueba más dura, tú ahí estarás. No, nada, no me apartará. En la noche más oscura, en la prueba más dura, tú ahí estarás. No, nada, no me apartará. En la noche más oscura, en la prueba más dura, tú ahí estarás. D.K. Saurio. 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 I just want to forgive I just want to forgive Quiero agradecerte, Señor Quiero agradecerte, Señor Quiero agradecerte, Señor Quiero agradecerte Señor, mi Señor Salvador Quiero agradecerte Quiero agradecerte Quiero agradecerte, Señor I just want to thank you I just want to thank you I just want to thank you ¡Suscríbete al canal!